No me detendré Yo caminaré Y aún en mi dolor Yo proseguiré Una cosa sé Me lo dijo aquel Que murió en la cruz Contigo estaré Solo séme fiel Yo no me puedo detener He comenzado este camino El enemigo tratará De alejarme de mi destino Pruebas y luchas más vendrán Ya el Señor me lo ha advertido Yo seguiré hasta el final Guiado por su santo espíritu No me detendré Yo caminaré Y aún en mi dolor Yo proseguiré Una cosa sé Me lo dijo aquel Que murió en la cruz Contigo estaré Solo séme fiel Es posible que te sientas Desamparado y afligido Pero tú debes recordar Que Jesucristo va contigo Si lo buscas lo encontrarás Si lo invocas responderá En su palabra prometido Y su palabra es verdad No me detendré Yo caminaré Y aún en mi dolor Yo proseguiré Una cosa sé Me lo dijo aquel Que murió en la cruz Contigo estaré Solo séme fiel Séme fiel Séme fiel Solo séme fiel Séme fiel Séme fiel Séme fiel Séme fiel Solo séme fiel No me detendré Yo caminaré Y aún en mi dolor Yo proseguiré Una cosa sé Me lo dijo aquel Me lo dijo aquel Que murió en la cruz Contigo estaré Solo séme fiel Solo séme fiel Solo séme fiel Solo séme fiel ¡Gracias!